AMLO anuncia mega regalo para veintitrés entidades de la República Mexicana, nueve de ellas, nueve de las treinta y dos entidades de la República se van a quedar fuera, y este regalo, este mega sorpresa de octubre inicia hoy familia, así es que quedes hasta el final de este video, le voy a explicar los detalles de qué se trata, sucedió en la mañanera, los gobernadores de las veintitrés entidades de la República que quieren beneficiar a su pueblo de México, ya firmaron, y nueve ni siquiera, ni siquiera se han presentado a ver cómo pueden beneficiar a su pueblo, porque ellos decidieron dejarte fuera, ahora te voy a decir, las nueve entidades de la República que no te, que no quieren al pueblo sus gobiernos, en palabras simples, para esto vamos a arrancar dándole un fuerte like al video, si tú apoyas a AMLO, y todas las sorpresas que ha hecho por el pueblo de México, y todos los beneficios que quiero otorgarle, denle like al video, denle me gusta, vamos a comenzar rápidamente, sin tanto rodeo, AMLO está anunciando este mega regalo para treinta y tres, veintitrés, lo leía al revés, veintitrés entidades de la República, desafortunadamente nueve se quedaron fuera, y lo que más me cala es que Jalisco, de donde yo soy, también se quedó fuera. En una sorprendente revelación durante conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un histórico regalo para casi todos los mexicanos. Yo te quiero invitar a que en este momento presiones el botón de compartir, lo aplastes, para que te dé la opción de ser un comunicador a través de tu teléfono celular, que compartas esta información por WhatsApp con tus conocidos, o a través de Facebook, o cualquier bendita red social que te guste, para que el pueblo de México cada vez sepa, y se avispe todavía más, en cuanto a los gobiernos que realmente apoyan al pueblo de México, o no, los que realmente están para servirte, porque ellos son servidores públicos, pero están confundidos porque pensaban antes que era la meta llegar para robar. Así es que este acuerdo involucra 23 estados, tiene el potencial de transformar radicalmente un derecho fundamental que es la salud, atención médica gratuita, medicinas, personal apto, y sobre todo ofrecerle a ese personal bases para que trabajen bien, atiendan bien a la sociedad. En fin, es un sistema nuevo de salud para México que va a garantizar atención gratuita y de calidad para millones y millones de ciudadanos. Sin embargo, desafortunadamente hay nueve entidades que no serán beneficiadas debido a la decisión de sus gobernadores de no unirse a este monumental esfuerzo y beneficiar a sus ciudadanos en sus gobiernos. Ahorita te voy a dar una lista de quiénes fueron esos manchados. El megargalo de AMLO, te platico en qué consiste. El presidente López Obrador firmó el acuerdo nacional para federalizar el sistema de salud para el bienestar. Veme dejando tu opinión en los comentarios con gobernadores y representantes de 23 entidades federativas. En cuanto nombre tu estado, ponme yo soy de aquí, de tal estado, y sí voy a recibir bienestar, por favor. Para que vaya viendo el pueblo de México en los comentarios que somos más los que estamos apoyando a AMLO y a la 4T. Dice, este acuerdo tiene como objetivo principal proporcionar atención médica gratuita, incluyendo medicinas, cirugías, a más de 50 millones de mexicanos que no tenían acceso a la salud, que no están inscritos al IMSS, al Seguro Social. Y es por eso que este proyecto, este mega regalo, esta mega sorpresa que inicia hoy, 10 de octubre, puede beneficiar a más de 50 millones de mexicanos que tenían la preocupación de si se enfermaban, dónde iban a ir a atenderse, o tenían que sacar sus ahorros para atenderse, o va a estar fortuna para atenderse su salud. Y esto es un derecho que hoy, con la 4T, puede ser gratis para todos. Entonces, los estados que se han unido y que van a beneficiar a su pueblo, sus gobernadores que tanto les estiman, son Baja California, Baja California Sur, allá en Campeche también, Chiapas, Colima, repito, venme dejando en los comentarios si tú vas a tener insbienestar, recuerda que estos estados que estoy nombrando, sí van a tener, al igual que Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, y Morelos. Ellos son los que a partir de hoy tienen gratis todo lo que necesiten, medicinas, cirugías, atención médica, todo lo que necesiten, y no solo el ciudadano, sino que también el trabajador de esas entidades, porque les van a dar base, les van a remodelar su hospital, y van a llevar todo lo que se necesite para atender al pueblo de México. Entonces, este es un acuerdo que va a beneficiar más de catorce mil clínicas a nivel nacional con IMSS-Bienestar, y este modelo de atención para el bienestar asegura un suministro de medicinas gratuitas. AMLO ya está nada de comprar, de adquirir la bodega, megabodega, que va a tener todas las medicinas del mundo, y va a estar ubicada en Ciudad de México, para que cualquier clínica del IMSS-Bienestar que necesite medicinas, en veinticuatro horas se las llevan, ¿sale? Ese es el nuevo sistema, eso no lo conocía el PRIAN, ellos se autocompraban, era su negocio, por eso le tienen tanto cariño a una institución del IMSS que es federal, pero ellos la amarraron a ser estatal para hacerse autolicitaciones, esa es la realidad. Entonces, una parte crucial de este acuerdo, también es la basificación para todos los trabajadores de la salud, garantizando que siempre haya personal para que te atiendan. Aquí vemos a Zoe Robledo dando el mensaje, te dejo este artículo justo en la descripción del video, donde dice más información, letritas azules, le aplastas y te puedes redirigir aquí lo que ves en pantalla, para que escuches, leas a detalle y veas este video. Yo ahorita te voy a poner el del presidente AMLO, porque es importante el mensaje que él está dando, este mega regalo que inicia hoy, 10 de octubre, y también te voy a ir contando los estados no participantes que se quedaron fuera debido a que sus gobernadores, gobernadoras, pues no los quieren, no quieren beneficiar al pueblo de México y solo ven por sus intereses. Desafortunadamente te comento que también está mi estado acá en Jalisco. Dice, a pesar de los beneficios evidentes para el pueblo, nueve estados han decidido no unirse al acuerdo de federalización. Estados, estos estados son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán. Estos estados tienen la característica que son del PRIAN y de Movimiento Ciudadano, y no es por tirarles, sino que es porque están viendo por sus propios intereses, su política ya es obsoleta, y hoy se requiere beneficiar al pueblo de México porque estamos viviendo una agenda de bienestar. Asimismo, AMLO habla de la megafarmacia que ya te explicaba. Te lees el artículo, te invito a que lo leas a detalle porque seguramente ahí vas a encontrar más respuestas a este mega regalo que inicia hoy 10 de octubre, insisto. Y pues te voy a poner este mensaje que dirige el presidente para que quedes más convencida, convencido, y te alegres más de lo que muchos mexicanos van a poder disfrutar. Exactamente más de 50 millones a partir de hoy. Vamos a escuchar al patrón. Entonces, hoy es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, adherirse, participar conjuntamente con la federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no sólo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas, todas en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Queremos que a más tardar en marzo del año próximo ya esté funcionando al 100% todo el sistema. ¡Cubole! ¡Cubole! ¡Atención! Todo gratis, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador para mi querido pueblo de México. Este anuncio es histórico. Nuevamente te hago una invitación a que le des un fuerte like si apoyas lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si tú confías en él, dale like. Si apoyas a estas noticias, dale like. Esto no sale en la televisión, ni en el radio, ni en otros canales de YouTube, que nomás tiran grilla. Aquí te estamos informando con todo lo que está sucediendo en tiempo real. Déjanos saber en la caja de los comentarios si eres una o uno de los beneficiarios de las entidades, de las 23 entidades favorecidas, o también déjanos saber si estás molesto, si fuiste uno de los nueve estados de la república que no van a tener atención gratuita debido a tus malos gobiernos. Sin más, familia, comparte este video ahí abajo donde dice compartir, apláztale el botón para que te vuelvas un comunicador más de la 4T a través de estos medios tan importantes que son las benditas redes sociales como CNR, también, y conectando Bienestar. Finalmente, si estás por acá, te invito a que te unas a nuestro canal de noticias gratuito de WhatsApp, en el cual cuidamos tu privacidad, tu número de teléfono. Nadie los puede ver, solamente tú al unirte al canal recibirás noticias totalmente gratis todos los días. Obviamente, a favor de la 4T, porque pues es el pueblo y nosotros somos pueblo y queremos que todos se enteren. Sin más, familia, te veo en el próximo video. Ya nos están pasando información del Estado, otro Estado, otra entidad, que va a tener pensión 60 a 64 años para adultos mayores. Eso lo vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. ¿Qué te parece? Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!